Que llegamos a casa porque prendemos una estufa, porque podemos prender la cocina, porque podemos cocinar justamente con el gas y hasta darnos el lujo para algunos de calefaccionarnos. No es la misma realidad para todo el mundo. Son ahí, llegó hasta la Ferrer. Estuvimos con una familia que directamente descarta la utilización del gas porque ni siquiera puede pagar la garrafa social. En el barrio La Loma de la Matanza los vecinos viven en la miseria absoluta, sin la posibilidad de acceder al agua, sin la posibilidad de acceder al gas ni la luz y con caminos intransitables que hacen este barrio un lugar sin futuro. Zulilda, esta es su casa. ¿Cuántos viven aquí? Cinco. ¿Cómo la llevan con, por ejemplo, el tema gas? No, y el tema del gas es que si se termina, tenés que hacer fuego. Tenés que ir a buscar leña al campo y poder hacer fuego porque a veces no alcanza para comprar el gas. Y lo que te venden acá en los kioscos no nos alcanza a nosotros. ¿Cuánto vende la garrafa de 10 kilos? La garrafa estoy vendiendo a 140. ¿Usted la va a buscar a la distribuidora y aquí la vende? ¿Cómo es? Sí, consigo a 120. Yo tengo a mi nena que tiene asma, yo cobro la asignación de ella y me da ponerle 154 pesos, supuestamente para dos garrafas al mes, pero uno alcanza una garrafa, no dos garrafas. ¿Por qué les alcanza para una? Y porque está 150 pesos, te sale un gas acá. ¿Cómo haces para comprar dos garrafas con 154 pesos? ¿Cómo haces para comprar dos garrafas con 154 pesos? Son una, dos, tres familias que vienen acá. ¿Tres familias que vienen aquí? ¿O una garrafa de 10 kilos? No. No, no, no aguanta, no dura. ¿Con esto comen y se bañan también o no? No, no, cocinamos, calentamos agua, entonces, pero no nos dura ni una semana casi. ¿Cumar para 20 personas? ¿Cuánto pagan esta garrafa ustedes? 180 para el mes. ¿180 pesos? El de acá a la vuelta es 180, ahí hay más barato, pero siempre encontramos acá a la vuelta. Aquí no podemos vivir nosotros. Yo te digo a la bebé chiquita, se me enferma. Te digo a mi sobrinita que casi se muere. No podemos estar viviendo así, nadie la ayuda acá. Siempre se están cobrando lo que queremos. El gato está subiendo bastante y no lo alcanza a nosotros. Las lágrimas de ella nos tienen que dar vergüenza a todos, a todos, porque ¿saben qué? Vivimos en la Argentina. ¿Qué le dijeron toda la vida de la Argentina? El granero del mundo, el país con petróleo, que teníamos todo lo que nadie tenía. ¿Y qué pasó? Hubo 12 años y miren la gente pobre que hay. Si mirábamos a Dugan, Dugan decía, esta es la década ganada. Lo escuchábamos a Alejandro Bordard y decía, esto pobreza cero. Y se lo preguntaba. Silvia, en los barrios privados, por ejemplo, de Tigre, todo el mundo, con la tarifa de gas que era regalada, se puso calefacción para la pileta. Y ya todo el año se bañaban en agua caliente y esta pobre gente, por la tarifa barata... Pero eso no es culpa de la gente, es culpa de quien lo permitió. No, no. También, bueno, por supuesto, pero generalmente es como se funciona un país. A los ricos le cobras la tarifa que le tenés que cobrar y a esta gente no le dieron conexión de gas. Además, es una vergüenza, pero esta es la consecuencia de la mala política de Cristina Kirchner. Esa desigualdad con la que yo estoy de acuerdo, esa desigualdad que nos da vergüenza a todos, con la que yo estoy absolutamente de acuerdo y me enerva de la misma manera que a vos, ahora se está acentuando. No se está. En un primer momento sí. Yo creo que a largo plazo va a mejorar. Tengo un amigo o que economista que te dice que esto es una operación a corazón abierto. Al principio va a ser algo pelota. Yo te digo sinceramente y espero volver dentro de cuatro años. Las privatizaciones provocan desinversión y provocan tarifas impagables. Para mí, si no rediscutimos en los servicios esenciales la posibilidad de que el Estado se haga cargo, elimine el costo en el precario. Alejandro, ¿no podés tener un Estado correctamente controlador como debiera ser? Yo creo que tienen que haber empresas controladas por trabajadores y usuarios. Igualmente, siguiendo la línea de Pablo, el ministro de Energía Aránguren está en estos momentos en Beijing. Le pido un segundo. El ministro de Energía Aránguren está en estos momentos en Beijing, forma parte del grupo de sustentabilidad energética del G20. Y allí, en el momento en el que él tuvo que hablar, explicó justamente lo que decía Pablo. que hay que financiar con los recursos de los ricos, en este caso con el gas que pagan los ricos en algún punto, aquella gente que ni siquiera tiene acceso al gas. Yo creo que esto va a tardar muchos años y el gran problema es que se tiene que llegar hoy. Las tarifas que están llegando están llegando a los sectores medios, a los trabajadores, a los pobres. Bueno, los sectores medios también tienen que pagar una tarifa. Lo de antes también era ridículo. Por ejemplo, estoy de acuerdo que fue de golpe. Estoy de acuerdo. Pero ¿por qué hay que pagar estas tarifas para que 10 o 15 grupos económicos se llenen de plata? Un minuto. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué? Una pregunta porque hoy lo escuché y me preocupó mucho. ¿Recién estamos en el tercio de lo que hay que sincerar de las tarifas? Ay, mamita. Sí, porque todavía se siguen pagando subsidios monumentales. Duan, Esper te va a venir a decir que te está zarpando. No, yo creo que no se puede hacer de un día para otro. Vuelvo a decir, no, es que no solamente eso. Yo tengo amigos que putean por las tarifas. Yo le digo, son unos caraduras. No, pero Pablo, no tiene solamente que ver con eso. Porque hay derechos. El Estado, a menos que se transforme en un Estado completamente insensible, tiene que garantizar derechos. Y para garantizar derechos tiene que hacer políticas que permitan que uno pueda disfrutar de cosas mínimas. Bueno, hay una tarifa social que te recuerdo. Para eso no se puede tomar como mercancía determinadas cosas. La educación no es una mercancía. La salud, el transporte, el agua, la luz. No puede ser. Y acá están tomándola como mercancía. El gas es una mercancía. Por eso van a hacer que solo los ricos... No, los ricos no es lo que van a pagar. Los ricos son los únicos que la van a poder usar. Perdón, para el taxi también es una mercancía. No, Alejandro, eso cuesta también se da en todo el mundo. Para el taxi también es una mercancía. Uno va, qué sé yo, tiene la posibilidad de viajar, va a Europa. Y la verdad que el aire acondicionado no es que lo tiene. Es imposible. No lo prendes. Puedes prender el agua. Hay lugares en el mundo donde todos usan el agua para bañarse. Y es bastante limitado la utilización. En Uruguay, a ver cuánto te cuesta el agua. No podés regar. No podés regar, tenés que hacer un pozo para podés regar. Pero Silvia, a ver, una cosa es que... Una cosa es el derroche. Y acá uno va a decir lo mismo. Estamos de acuerdo con el diagnóstico. No se puede tampoco, ¿viste? Calentar la pileta durante todo el año. O de última, que eso te salga carísimo y vos pagás lo que puedas. Ahora, de ahí, a que tengan que cerrar pequeñas y medianas empresas que dejen en la calle a mucha gente. A que tenga que ser un restaurante, porque no puede pagar la tarifa. Y esto además genera un efecto multiplicador negativo en la economía, donde claramente se va enfriando todo, porque la gente consube menos, porque se cierran las cosas. Bueno, esto es un efecto negativo. Bueno, hoy ya se dieron las cifras y que se preocupan mucho la enuna industrial sobre el congelamiento. Yo, por ejemplo, soy ecologista, Pablo. El tope seguramente al principio no funcione, pero se puso un tope al aumento. Hay que cumplirlo, hay que reclamar. Y el gobierno lo está haciendo mal. Pero es el gobierno que le pidió a la Corte, y lo voy a leer, que frene justamente los amparos contra la suba. Porque lo que buscaban era que el máximo tribunal finalmente intervenga, recuerdan ustedes, Chubut, Bariloche, hablamos nosotros, de 3 de febrero aquí en el Gran Buenos Aires. En la Matanza también hubo. En la Matanza también hubo. En la Matanza se va a fijar un montón. Se le dieron un montón, concretamente, y el gobierno dijo, bueno, un momento, señores, hay que ver qué es lo que va a decir la Corte, porque nosotros tenemos que cobrar estas tarifas para justamente seguir financiando la utilización del gran. ¡Ay!